Amigos internos, ni del presidente, ni entre colegas, senadores, diputados, hay diferentes percepciones y visiones políticas, internas y seguramente también en proyecturas políticas nacionales, que se lo debe resolver internamente en el MAS. Este fin de año va a haber una evaluación de nuestros dirigentes, una evaluación que seguramente se lo tendrá que hacer desde la máxima autoridad de nuestro Estado, nuestro presidente, nuestros presidentes, que son parte del instrumento, nuestros dirigentes nacionales de MAS. Y si alguien pudiera, en último caso, como existió también hace algún tiempo, alguna observación, ese comité de ética tiene que ver, tiene que ver una denuncia bien fundamentada. Pero lo que percibo aquí es que algunas percepciones coyunturales no han podido modificarse, que seguramente se va a evaluar la próxima semana. No, por supuesto que había la intención, lo han manifestado opositores también, desde Cochabas, por ejemplo, han manifestado que la intención del comité cívico era cortar el mandato del presidente Lujarse. Era la intención final. No pudieron hacerlo. No tuvo apoyo del país. No se sumaron comités cívicos. No pudieron, no tenían apoyo sólido del pueblo boliviano. Se sintió solo Santa Cruz. Y por supuesto, existió la intención de desestabilizar el gobierno del presidente desde el comité cívico.